Ay, qué rico papi, qué rico papi Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Ay papi, no te enojes conmigo Sabes que lo quiero yo todo contigo Y si no respondo a veces es porque estoy ocupada Haciendo money para estar siempre bonita Uñas largas y mi pelo Me como el mundo entero Un día me rompió el corazón Y desde ese día aprendí Yo que no voy a llorar más con nadie Me sobra esa brosura Este culo no es de nadie Para andar sufriendo por un loco como tú Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Ay mami, ya no me gustan estas noches tan largas Las mañanas tan frías Ay papi, ya sé que tú quieres que te busque Pero prefiero una chuche con azúcar por encima Y un perreo en la cocina Ya tú sabes quién domina Somos guapas, somos finas Nos vamos a la piscina Ay que rico papi Ay que rico Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Ay mami No llores por un tipo que no te conviene ¿Sabes? Porque los hombres van Y vienen Ay Ay Ay